Vamos a hacer una interfaz. Una interfaz es un contrato que tienen las clases. Que tienen nuestras clases. Este contrato nos da como una nueva cualidad a nuestra clase. Por ejemplo, esta interfaz va a ser TheExaminable. Es decir que tiene la propiedad de ser examinada. Que puede ser examinada en este caso. Porque le estamos poniendo el verbo examinable. Puede ser examinada. Entonces, para hacer una interfaz. Hace un nuevo archivo. Y le pone aquí interfaz. Lo pueden completar con este de aquí. Le pone el nombre de la clase. TheExaminable. Y se publica. Interfaz. Las interfaces son como una plantilla. Estos sí son una plantilla de verdad. Una plantilla totalmente. Que no tiene ninguna lógica como tal. Solamente. Que hace que los que estén suscritos a esta plantilla. Tengan que tener exactamente lo que está aquí adentro. Es como una obligación. Una obligación de tener lo que vayamos a hacer aquí adentro. Por ejemplo, examinable. Va a ser una función. Public. Hay que hacerlas públicas. Perdón. Hay que hacerlas vacías. No hay que ponerle ni public, ni private, ni nada. Solamente void. O el tipo de valor que quieren que devuelva la función. Y su enunciado. Void. Examine. Y punto y coma. No hay que poner las llaves, ni nada. Este es un método. En una interfaz, un método se hace así. Porque este método no tiene lógica como tal. Es solamente una suscripción a ese método. Por ejemplo, si nos vamos a las frutas. Vamos a borrar por un momento examinable. Lo voy a poner así. Esto no existe ya. Este es un comentario. Si yo en el monobehavior le pongo una coma. Luego de monobehavior. Me permite añadir nuevos elementos a esta herencia. Pero no puedo poner otra clase. Después de esta coma yo puedo agregar. Son clases abstractas. E interfaces. Las clases abstractas e interfaces. Son un tipo de objeto especial. En el cual nosotros tenemos una suscripción a él. Y al suscribirnos tenemos que cumplir todos los requerimientos que ella exige aquí adentro. Por ejemplo, si yo me suscribo a examinable. Yo tengo que, a juro, tener una función pública. Que se llame examin. Y lo vamos a ver. Aquí voy a poner y examinable. Bueno. Aquí no me va a dejar por algo. Porque como lo creé por Visual Studio Code. Tengo que entrar a Unity. Espera que compile. Y ahora sí me va a aparecer aquí. Y examinable. Y examinable. Esto es un error de Unity. Bueno, no es un error. Es que tiene que compilar y hacer todo eso. Y examinable. Y examinable. Y examinable. Si yo lo coloco así. Me va a tirar un error. Pero el error es que me dice. Que Fruit no implementa el miembro de interfaz. Y examinable.examine. Es decir que no implemento ese método. Si yo aquí deshabilito este método. O sea, deshabilito no. Lo descomento. Se va a quitar el error. Porque ya estoy implementando examinable. Esto de aquí. ¿Ok? ¿Entendieron esa parte? Esto. Esto los obliga a tener este método. Y todas las cosas que tengas aquí adentro. ¿Entendieron esa parte? Lo de todas las cosas que tengas ahí adentro. Sí, mira. Por ejemplo. Si yo aquí agrego una variable. Que se llame. Que se yo. Un entero que se llame. Propiedad. Valor. Vamos a ponerle value. Value. Sería el valor en dinero. Bueno. No se puede usar value. Vamos a ponerle. Cost. El costo de esa fruta. Ok. Ya no puede incluir campo de distancia. Este cost. Tiene que ser ajuro en la propiedad. ¿Se acuerdan de las propiedades? Propiedades get set. Get set. Sí, sí. Eso se. La interfaz no puede tener variables. Normales. Sino propiedades. Entonces. O métodos. Propiedades y métodos. Entonces. Aquí. Este cost. Me va a tirar error en fluid. Me dice. No implementa. El miembro de interfaz. Cost. Porque agregamos aquí cost. Tienes que cumplir todos estos requisitos. En la clase que tú quieras agregarle. Esta interfaz. Entonces. Aquí yo tengo que agregar el cost. Le das clic. Aquí donde salen las letras rojas. Le das al botón. A la bombilla. Y le das a implementar interfaz. Te la implementa automáticamente aquí. Ok. Y te la añade con elementos extra. Esto es que. Va a tirar un error. Porque no existe. Ninguna implementación aquí. Entonces. Aquí hay que crear. Una variable privada. Que se llame cost. Aquí en get. Obtiene cost. Cost. Y en set. Cost es igual a valor. Y ya estamos implementando. Las dos. Los dos requerimientos de EXAMPLE. En nuestra fruta. Y al implementarlo en nuestra fruta. Se implementa automáticamente en banana. Y en horache. Ok. Se lo implementa automáticamente. Ahora. Si por ejemplo. Nosotros queremos. Hacer que. Por ejemplo. Cuando nosotros. Hagamos clic. A nuestra. A nuestras frutas. Y la podamos examinar. Aquí con este RICAS. Podemos hacer algo. Muy sencillo. También. Estamos viendo que existe banana. Orange. Orange. Y fruta. ¿Verdad? Todos esos. Contienen nuestra. Nuestro tipo de. Que implementan fruta. Que implementan examinable. Entonces. Si nosotros queremos examinar. Cualquier tipo de fruta. No importa. Que tipo. Que si es banana. O fruit. Nosotros. Podemos hacer esto. Eh. Si. Si. El. El. Pero. Si el hit. El. ¿Qué es lo que hace? Oh. Va a ser. Ah. ¿Alguien hay? No. No se porque se hizo tan largo. Pero aquí adentro ¿Qué vamos a pasar? Fruta, banana, orange O y examinable ¿Qué creen que vamos a pasar? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué creen que vamos a pasar En este getComponent que vamos a obtener? ¿El getComponent? La fruta La fruta, supongo Una banana, una naranja O y examinable Ah, sería Podría A ver La fruta La fruta contiene un y examinable Es decir que Él hereda de esa interfaz Es una herencia de interfaz Entonces aquí Yo puedo poner Y examinable ¿Ok? Y aquí pongo Y examinable Examinable Entonces cuando yo con el mouse Presione Y si choco con un y examinable Aquí yo pongo Sí Examinable No es igual A null Porque aquí yo voy a dar click En todos lados Si yo doy click Y lo que le doy click No es examinable No haga nada Pero si es examinable Aquí vamos a poner Examinable el punto Y podemos ver que tenemos que Examin Y cost Examin Es decir Nosotros ejecutamos Examin Vamos a entrar A examin de fruits Y al examin de banana Y al examin de orange Dependiendo Que tipo de fruta sea Es decir Que fruta Banana Y orange Se suscriben A examinable Y ellos van a poder Aplicar una lógica Aquí adentro Es como un overwrite Prácticamente Vamos a Vamos a A ver eso Vamos a Ya va A A A A Falta la cámara Que ya no nos tiene error Voy a A poner Pelotitas aquí Ya tenemos Todos los valores Vamos a A tumbarlas Y ahora Si yo doy click Por aquí No hace nada No hace nada Pero si yo doy click A esta fruta Que dice Lo pueden leer La fruta La fruta desconocida Pesa 05 Yo le doy a la amarilla La fruta naranja Pesa un gramo Si le doy a la verde La fruta plátano Pesa a 1,2 Pero yo aquí Aquí en FruitManager No estoy diciendo Fruta Ni orange Ni banana Estoy diciendo Si yo doy click A una A un elemento Que tenga Y examinable Yo voy a ejecutar El método Examine Es decir Que yo entro A examinable Y examin Pero examin Aquí no hace Ninguna lógica Porque él se vuelve Una Como una suscripción Es decir Que todos los elementos Que tenga Y examin Pueden hacer Un método Llamado examin Y mete su lógica Adentro Es decir Que fruta Tiene su lógica Adentro Pero proviene De examin Y examin Proviene de Y examinable Entonces cuando yo Ejecuto Click En cualquier elemento Que sea Y examinable Va a ejecutar Ese Esa Función interna Y por eso Da cosas Diferentes Cuando yo doy click No estoy evaluando Fruta Ni orange Ni banana Estoy evaluando Si es examinable O no Por ejemplo Ventajas Vamos a hacer Ya vamos Vamos a hacer Un homo Vamos a hacer Un Vamos a hacer Que por ejemplo Humanoide También herede Y examinable Ok Y examinable Me va a tirar Error Porque no implementa Ni costo Ni examin Aquí costo Sería raro Pues Pero bueno Vamos a decir Que tienen costo Que se pueden comprar Vamos a ahorrar Aquí Vamos a ahorrar Aquí Vamos a hacer Prácticamente lo mismo Vamos a hacer Aquí Private Costo Este Get Costo Set Costo Igual a value A value Y nos vamos Aquí Nos falta Examind Aquí está Examind Y en Examind Decimos Ok Soy un Ok Nombre es En Crec Ok Episonee Y mi costo Vamos a ponerle aquí Costo 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 La fruta Pesa tanto Y cuesta Ok Entonces Ahora Si nosotros Aquí agregamos Un Tenemos el Spawn Fruit Vamos a agregar Un nuevo Spawner Aquí Llamé Spawn Humanoid Spawn Managers Dance Manager Up Q Vamos a poner Spawn Humanoid Más Ahora Este Vamos a ver El Spawn Humanoid No tiene La cuestión De examinar Ok El examinar Lo tiene El Fruit Manager Pero este Examinar Examinar Todo lo que sea Examinable No solamente La fruta Ahora El humanoide También es Examinable Si yo le doy Click al humanoide Hey Mi nombre es Humanoid Y mi costo Es cero La fruta Naranja Pesa un gramo Y cuesta cero Entiende Es una suscripción No es nada No tiene nada Que ver Con que si es fruta Es humano Es perro Es gato Es que ese Esa clase Es examinable Tiene ese atributo Tiene esa Esa funcionalidad Y entonces Yo lo llamaría Más como un Referidor ¿No? Como un referidor Que Mayormente Que muestra Que siempre Van a ser iguales Iguales Sino que tiene Esa característica